Creo que la responsabilidad que tenemos con el talento joven es ofrecer oportunidades de calidad, empleabilidad y también yo creo que realizar una labor de sensibilización en las universidades dentro de la estrategia de Employer Branding para hacer llegar a ese talento joven un poco las necesidades y expectativas del mercado laboral que se van a encontrar, para que ellos sean capaces de formarse en cuanto a skills, capacidades y también un poco las salidas que pueden encontrar en un sector interesante como es el de los seguros. Desde Generali la metodología de experiencia de empleado nos está ayudando a entender las necesidades y expectativas de diferentes colectivos y uno de ellos, uno de nuestros grandes arquetipos que llamamos que es el colectivo de personas es el de talento joven. En este caso hemos estudiado su curva, su journey con todos los momentos que viven en su ciclo de vida en la empresa en Generali y entender adecuadamente sus necesidades, expectativas, qué programas pueden ser interesantes para ellos y también co-crear con ellos en Focus Groups de acuerdo a sus iniciativas y tener en cuenta su opinión. Nosotros dentro de la compañía estamos en un proceso de transformación cultural y apostamos muy fuerte por el talento joven, de hecho en este año estamos apostando por incorporar hasta mil jóvenes profesionales dentro de la compañía. Para ello nosotros tenemos nuestro programa de jóvenes talentos que es el Smart Start, que es un programa en el cual incorporamos perfiles de diversa índole, también evidentemente con un fuerte componente tecnológico que dentro de la compañía, tanto de diferentes titulaciones, es decir, desde perfiles de ingeniería superior, evidentemente universitarios a de ciclo formativo, pero también gente que tenga vocación e interés por el tema tecnológico. Solo el 40% de las personas que cumplen 18 años van a la universidad, es decir, hay un 60% que a priori no va a la universidad y además de ese 40%, el 30% abandona la carrera y no termina ninguna carrera. Entonces a mí yo creo que lo que nos falta es que haya gente que tenga un oficio y ese es el problema que tenemos. ¿Y qué es lo que nos pasa a las empresas? Que nos hemos obsesionado en las personas que hacen las carreras STEM y estamos luchando todos por el 28% de la población, cuando hay un 62% de la población que no tiene un oficio, no tiene una carrera y no tiene nada. Y quizás deberíamos ocuparnos, no tanto preocuparnos, sino ocuparnos más de ese 62% que tuviera una carrera, un oficio y seguramente esa brecha desaparecería. Yo creo que las empresas tienen que estar cerca de las instituciones académicas, pero no tienen por qué ser universidades. Pueden ser instituciones, institutos, colegios, etcétera, de formación profesional y demás. Es verdad que en España yo creo que hemos mejorado y se ha apostado por los ciclos formativos, pero todavía está claro que no es suficiente lo que hemos avanzado. Creo que tenemos que ir mucho más allá y desde luego las empresas tenemos que también empezar a buscar en institutos y hacer, yo creo que también desde el punto de vista del gobierno y de las instituciones públicas, que haya muchas más opciones de estudiar, aunque no sea una carrera. Quizás las empresas, también los organismos públicos, donde tienen que hacer un poco el acento, donde deben de poner el acento, es en tratar de mejorar la empleabilidad en los jóvenes en riesgo de exclusión social y en aquellos jóvenes que abandonan los estudios, con objeto de mejorar la calidad y las posibilidades de encontrar empleo. Hay algunas medidas en las que las empresas pueden favorecer que accedan rápidamente al mercado laboral, incentivar las contrataciones de los jóvenes, pero hay otra serie de medidas en las que creo que es muy importante que los gobiernos estén muy en contacto con las empresas. Por ejemplo, la prevención del abandono escolar en edades tempranas, el favorecer formaciones específicas y que estén en contacto con las necesidades de las empresas.